de Bogotá, la doctora Claudia López, hay mucha gente muy contenta con esos anuncios el día de hoy y hay otra gente que está un poquito confundida, pero ustedes dirán, pero por qué confundida, pues déjenme me devuelvo un poquitico en la película y no hay que devolverse muy lejos, hasta hace pocos días nos estaban diciendo entre finales de octubre y comienzos de noviembre viene el cuarto pico de la pandemia, viene el cuarto pico de los contagios, entonces en plena aproximación del cuarto pico nos anuncian que desde el próximo lunes, que en realidad es festivo, entonces desde el martes presencialidad plena en el trabajo y fuera de eso en apenas dos semanas presencialidad plena, aforo del 100% en espectáculos deportivos, entretenimiento, cines, teatros, etcétera, etcétera, y ya en enero presencialidad plena en todo, en pleno cuarto pico de la pandemia o será que es que ya no va a llegar el cuarto pico de la pandemia, debería ser la alcaldesa, el secretario de salud o el ministro de salud el que anunciara eso, cuál es la información que está contradictoria aquí, primer punto, segundo punto, hace apenas 24 horas, la alcaldesa de Bogotá, la doctora Claudia López dijo, no saquen a los niños a pedir dulces a la calle, ¿por qué? Pues primero porque hay mucha inseguridad, pero fuera de eso, por el riesgo del COVID-19, 24 horas después dice, desde el lunes ya podemos tener presencialidad plena en el trabajo, desde el martes, y después vamos, etcétera, 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 señales totalmente encontradas, pero fuera de eso hay otro elemento que a mí me gustaría que alguien terminara aclarando, dicen las estadísticas del secretario de salud de Bogotá, que va a haber el a mediados de noviembre, el 16 de noviembre, 70% de los bogotanos con su esquema completo de vacunación, nos recordaba las cifras Fabián hace un momento, y que en enero va a haber entre 85 y 90% de los bogotanos con su esquema completo de vacunación, perfecto, pero que ese esquema completo de vacunación si ya vamos para una tercera dosis, se está aplicando en este momento, tercera dosis a los mayores de 70 años y a las personas que tengan una condición de salud que los haga vulnerables y frágiles, pero ya se está preparando tercera dosis para mayores de 50 años, y ustedes acaban de oír la noticia, se está empezando a vacunar niños menores de 11 años, entonces en medio de eso que es una nueva dosis para unos sí, para otros no, más adelante, más atrás, ¿qué es un esquema completo para decir que estamos totalmente seguros? Creo que hay lugar por lo menos para que las autoridades del Ministerio de Salud digan, bueno, se disipó la cuarta ola o qué fue lo que pasó aquí, etcétera, etcétera, pero un último datico, el Instituto Nacional de Salud hace unos cuantos días dijo que según el último estudio de seroprevalencia, hay 89% de los colombianos que ya se contagiaron de COVID-19 y que por lo tanto o sintomáticos o asintomáticos ya son inmunes, esa cifra es correcta o no es correcta, aquí nos falta un poquito de información para que estos anuncios que nos ponen tan felices no vayan a ser unos anuncios equívocos que después las autoridades nacionales desautorizan.